Es que no había de allí, un amor como el que perdí Todavía no había de allí, que ni me acuerdo de ti Todavía no había de allí, que ni me acuerdo de ti Todavía no había de allí, que ni me acuerdo de ti Todavía no había de allí, que ni me acuerdo de ti Todavía no había de allí, que ni me acuerdo de ti Todavía no había de allí, que ni me acuerdo de ti Todavía no había de allí, que ni me acuerdo de ti Todavía no había de allí, que ni me acuerdo de ti ¡Bravo, bravo, bravo! Solamente quiero dejar que quedó constatado el reto Peche. No, 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 te voy a ganar en la siguiente. Es que estaba nada más jugando con él, o sea, tampeándolo para el domingo vengando. La verdad te voy a decir algo, te agarré a la mitad, entonces por eso tenías más aire que tú, pero de todas maneras todavía no me ganas. Me vas a ganar, me vas a ganar. Oye, y ahora que canta este güey también, no, pues estamos ahora, pues, literal. Vámonos. ¿Quieres contarle la de tu más nuevo recuerdo? Pues no se la saben, tiene que se sepan. A ver, ¿cuál? ¡Ah, pues órale! Si te prestan su guitarra. En el 23 de agosto se ha conseguido nuevo, así que si estamos aquí, no se lo aprovechan. Y es una canción que voy a estrenar, de hecho, en el... Mira, te voy a decir la verdad, como tu papá se prestó para cantar, y tu hermana también, lo que tú quieras, cántala que tú quieras. Si tienes hasta un corrido verde, aviéntatelo también. ¡No! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Déjame en curso en el live, muchachos. Todo el mundo con el live, ¿no? Sí. ¡A la mega show, ¿no? Estamos en vivo a través de Facebook, arroba Chiquilín Radio, y también en Facebook, también es Pepe Guilán. Es correcto. Esta canción la escribí, este, hace como un año y medio, y es el primer sencillo de este nuevo disco, se llama Tu Méndigo Recuerdo. Se sigue anotando, ese daño, que según yo, tú nunca me hiciste. En mis conversaciones, en todas mis canciones, en los lugares donde yo te di mi amor. Se sigue anotando, en la mirada, cuando te nombro, y mejor no digo nada. Aún no me acostumbro, que no estés en mi mundo, y a veces me desvelo esperando, tu llamada. Pero hasta aquí llegó tu méndigo recuerdo, ya me cansé de esta tristeza soportar. No negaré haberte dado más de un beso, pero decir que te quise, eso no va a pasar. Cuando extrañas mis brazos, cuando extrañas mis brazos. Después de tus fracasos, la soledad te abrazarán. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos!